Música Excelente, excelente curso, la teoría complementa todo lo que nosotros hacemos a diario en la universidad, bueno, me imagino que a los demás compañeros ocurre lo mismo, y sobre todo la parte práctica, la parte práctica es fundamental yo creo en un curso como este, para complementar los conocimientos que imparten durante la mañana, en la tarde la parte práctica aterriza todos los contenidos, así que se nota que los profesores manejan en el Real Derecho tanto la teoría como la práctica, así que nada que decir del curso, nada, solo buenas referencias. Música Excelente, encuentro que cuatro días está bien, está bien, si bien es cierto hubo mucha materia, pero también la forma en que se nos explicó, la forma en que se nos dirigió en la práctica, absolutamente para la entrega del certificado, las preguntas, no nos sentimos para nada incómodos, creo que las preguntas de la prueba final fueron exactamente lo que nosotros esperábamos y lo que nosotros estudiamos, no hubo nada extraño y nada que no nos hubiera pasado, nada que nosotros dijeramos, oye hay algo aquí que no nos pasara, no, todo fue pasado, todo fue completo, el curso redondito, el curso muy bueno, excelente. Música Música Música